Bueno amigos, continuamos en lo que es la ceremonia de la colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de investigaciones acá en Chañanal. Ya estamos con la primera autoridad comunal para que nos cuente también, señor alcalde, de este logro tan importante, siete años batallando con distintos gobiernos, hasta que realmente ya estamos acá en una obra concreta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle al señor Intendente de la Argentina de la Cama, don Miguel Vargas Correa, que haya él instituido un segundo día de los pocos días de gobierno que lleva nuestra Presidenta, doctora Michelle Bachelet, aquí en Chañanal. Eso da una potente muestra de que el señor Intendente quiere mucho a Chañanal y quiere trabajar por Chañanal, dado que él tiene raíces, Chañanal Lina. Y por otro lado también que haya invitado a los secretarios regionales ministeriales que nosotros necesitamos para seguir trabajando el resto de días en otro ámbito. Y especialmente, lo que más le he encargado, que venga el secretario regional ministerial del mismo para poder visitar los terrenos donde nosotros queremos construir las casas sociales que tanto necesitamos, urgentemente. Y también nos acompañamos a él en la mañana en la reunión con los dirigentes del cobre, también estuvimos lanzando el bono marzo, que ahora pasa a ser un bono permanente, y ahora dándole el pie inicial o la primera piedra a este cuartel de investigaciones que tanto nos ha costado conseguirlo. Yo te quiero decir que son siete años que hemos trabajado con diferentes gobiernos, con diferentes consejeros regionales, y hemos tenido una cantidad importante de problemas que hicieron que fuera pasando el tiempo, tanto técnico como también económico, puesto que las últimas licitaciones que se llevaron a efecto no cuadraron los números y quedamos muy abajo, porque la normativa gubernamental es lenta, también tiene que pasar por contraloría, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios hemos sorteado todos esos inconvenientes, y hoy estamos dando inicio a esto, y por eso es que quisimos, con la gente de investigación, me lo pidieron formalmente, de colocar una primera piedra, porque estamos contentos de haber podido lograrlo. Y también, dicho sea de paso, se lo quiero informar, que hace unos días, el consejo regional también me aprobó la restauración de la Iglesia de la Registración del Carmen, también un proyecto de muchos años, y que con licitaciones, con problemas con el Consejo de la Cultura, etcétera, etcétera, siguen atrasando. Y tenemos dos obras más pendientes, que es el consultorio, o el Cefal, y también el Paseo de los Cochrane. Por eso que yo quiero decirle a los chenereños que tengamos confianza, que aunque nos demoremos, las cosas van a salir, y yo estoy muy contento de que las cosas salgan, y orgulloso de que la comunidad me haya dado la oportunidad de yo poder luchar para que esto sea realidad. Agradecerle a los consejos regionales que se fueron, porque también ellos tuvieron importancia en esto. Agradecerle al intendente también que se fue, porque también tuvo altos trabajos con esto. A los dos intendentes del gobierno anterior y del otro gobierno también de Michel Bachelet. Agradecerle a todas las voluntades del Consejo Municipal que haya priorizado también realizar un proyecto que haya en relación con la seguridad ciudadana. Por lo general nos vamos en otra orden, no en la seguridad ciudadana. Agradecerle también a la comunidad que haya tenido la paciencia de esperarnos el anuncio de este alcalde, que en reiterada oportunidad decía que se ha construido el cuartel no se construía. Y bueno, todo tiene su fruto, y hoy estamos dando ya inicio hasta ahora, que ustedes pueden ver ya que están en construcciones. No estamos poniendo una primera piedra para que mañana saquemos todo, sino que ya está en construcción y ya el cuartel en un año más tiene que ser una realidad. Y esperar de que de aquí para adelante este gobierno con esa muestra que nos está dando el señor intendente nos pueda apoyar una cantidad importante de proyectos más que tenemos en cartera. Muy bien, señor alcalde. Queremos agradecer sus palabras. Lo noto también muy contento por este nuevo logro y por estos logros chañeralinos. Se inició a pagar el bono de marzo acá en Chañeral, fue anunciado por el gobierno regional acá la remodelación, la restauración de la iglesia y muchos proyectos más que se vienen en cartera. Un compromiso también que tiene el gobierno regional con Chañeral y eso es muy importante. Exactamente. Y el bono de marzo no solamente se anunció, sino que ahí tuvieron los primeros chañeralinos que lo recibieron. Entonces eso da muestra de lo que cumple nuestra presidenta y naturalmente que nosotros estamos muy atentos a ella porque yo también quiero informarle a través de tu medio de que nosotros estamos súper, súper entusiasmados en que la doctora Michelle Bachelet nos incluya. Ya se lo planteé al señor intendente cuando estuvo la semana pasada, pero también ahora le presenté la carpeta de que nos incluya en las 56 medidas que ella va a implementar dentro de los 100 primeros días. Y una de las primeras que le estamos haciendo más hincapié que en el programa para descontaminar o para enfrentar el pasivo ambiental más grande el mundo que hay aquí en Chañeral y que el Estado de Chile se estaría haciendo cargo, nosotros solo estamos pidiendo que sea en Chañeral la zona emblemática donde empezar a hacer este serio trabajo. También le estamos pidiendo un centro de formación técnica que también está en la línea de esas medidas, una casa para adultos mayores y principalmente lo que siempre ha estado luchando el chañeralino que si no tenemos la oportunidad de tener residentes y médicos especialistas, por lo menos podemos tener horas de médicos especialistas para que atiendan a los chañeralinos. De hoy en la mañana tú escuchaste, también le estoy pidiendo a Ceremia Justicia, de que haya aquí un representante de servicios médicos legales en nuestro hospital, porque así cuando fallezca un familiar nuestro no tengamos que ir a copiaposa en los trámites y personas de escasos recursos que carecen de poder viajar no tienen la posibilidad de poder hacer estas cosas. Medidas sumamente importantes, señor alcalde, le queremos agradecer y muchas gracias por conversar con Público General. Gracias, Público General, y que también nos felicito porque siempre están atentos a todo lo que hacer, Muchas gracias. Las palabras del alcalde de la comuna, don Héctor Volta Roja. Nosotros lo dejamos hasta un próximo contacto.